Nunca más volveré a nacer en una vida como esta La siguiente será mejor como serie de ficción No se incluye gente rara, esa que se ríe cuando alguien llora Y yo voy a ser tan bella que todos me miren cuando salga a caminar Quiero tener dinero para hacer lo que quiero En un mundo tan ideal, ojos láser serán lo habitual Estoy ya tan aburrida de mis pesadillas que no me dejan en paz Y es que ya nada me importa, quiero que se vayan y me dejen respirar No, no soy como tú crees No puedo perder el tiempo así Voy a sentirme bien Fuera de mi camino estoy enojada contigo En destellos de felicidad, me he escapado de la realidad Y es que todo me enloquece, nada me parece Desde que aprendí a hablar No encajo con la gente Siempre estoy ausente No lo puedo controlar No, no soy como tú crees No, no puedo perder el tiempo así No, no soy como tú crees No, no puedo perder el tiempo así Voy a sentirme bien Mire el sol como me provoca Siento que la vida se agota En el suelo están los recortes De recuerdos que no existieron Mire el águila libre vuela Con el aire me desenhueda En la noche viven los sueños Que amanecen tan ajenos No, no soy como tú crees No, no puedo perder el tiempo así No, no soy como tú crees No, no puedo perder el tiempo así Voy a sentirme bien No, no puedo perder el tiempo así Gracias por ver el video.